Hola niños, bienvenidos a Vamos a leer. Yo soy la doctora González y esta semana tengo un nuevo libro que leer con ustedes. Este libro se llama Cenicienta. Cenicienta es un cuento de hadas y un cuento de hadas pasó hace mucho tiempo tiene magia y tiene personajes que son buenos y personajes que son malos. La Cenicienta hay muchas versiones y este libro que fue publicado por Scholastic tenemos la versión de Violet Findlay fue ilustrado por Lynn Cravath. Vamos a leer la Cenicienta y recordándonos que es un cuento de hadas. Vamos a ver la magia y los personajes. Había una vez una niña muy bella llamada Cenicienta. Vivía con dos malvadas hermanastras. La obligaban a vestirse con harapos y hacer las tareas de la casa. Una mañana llegó una invitación. El apuesto príncipe daría un baile. Las malvadas hermanastras se emocionaron porque querían conocer al príncipe y casarse con él. El día del baile, Cenicienta ayudó a sus hermanastras a vestirse. Les planchó los vestidos. Les peinó el pelo. Eran tan odiosas que ni siquiera le dieron las gracias. Ojalá pudiera ir al baile, dijo Cenicienta. Puff, apareció una señora con una varita mágica. Era el hada madrina de Cenicienta. Yo te ayudaré, dijo. Puff, el hada madrina convirtió una calabaza en un coche. Convirtió unos ratones en caballos. Convirtió los harapos de Cenicienta en un elegante vestido y sus zapatos en zapatillas de cristal. Te ves lindísima, dijo el hada madrina. Pero solo hay una regla. Debes volver a casa a medianoche o si no se romperá el hechizo. Cenicienta estuvo de acuerdo y se despidió. Cenicienta fue la estrella del baile. Todos pensaban que era fabulosa. Sobre todo, el príncipe. Se enamoró de ella y los dos bailaron toda la noche. Cenicienta se divirtió tanto que no se dio cuenta de la hora hasta que casi eran las doce. ¡Ay, no! No pudo ni despedirse del príncipe. Corrió afuera tan rápido que una de las zapatillas de cristal se le cayó. El reloj dio las doce y el hechizo se rompió. El coche de Cenicienta se convirtió en una calabaza. Su vestido se convirtió en harapos. Creo que tendré que caminar a casa, dijo tristemente. Un minuto más tarde, el príncipe salió a buscar a Cenicienta. Pero solo encontró la zapatilla de cristal. Buscaré por todos lados hasta encontrar a la dueña de esta zapatilla, dijo. Fiel a su palabra, el príncipe fue de casa en casa. Les probó la zapatilla a todas las chicas que encontró. Pero a ninguna le quedaba bien. Por fin, el príncipe tocó a la última puerta. Las hermanastras de Cenicienta abrieron. Las dos mintieron, diciendo que la zapatilla les pertenecía. Pero por más que trataron, la zapatilla no les sirvió. En ese momento, Cenicienta llegó a la sala. ¿Podrías probarte esta zapatilla? Le preguntó el príncipe. Cenicienta asintió. La zapatilla le quedó perfectamente. El príncipe había encontrado a la chica del baile. ¿Aceptas casarte conmigo? Le preguntó el príncipe a Cenicienta. Por supuesto, dijo Cenicienta. Cenicienta tuvo una gran boda e invitó hasta a sus malvadas hermanastras. Y ella y el apuesto príncipe vivieron felices por siempre. Cenicienta es el personaje principal que tenía un desafío que superar. Y los cuentos de hadas casi todos terminan siendo felices para siempre. Gracias por leer la Cenicienta conmigo esta semana. ¡Hasta la próxima!